Gente, vamos a reaccionar a Nathael Cano Pacas de Billetes Nathael Cano Pacas de Billetes Nunca he reaccionado a Nathael, pero me salió por ahí sugerencia de corridos, de música mexicana Así que vamos a ver que nos trae aquí Nathael Si es primera vez que llega a mi canal, te invito a que te suscribas, le das a la campanita, recibir todas las notificaciones Y estamos ready, así que vamos a darle ahí, a ver que nos trae el pana Nathael A ver si, me imagino que es uno de los duros Esta canción tiene nueve días que salió, y tiene casi siete millones de visitas Imagino que es muy sonado, ¿no? Ya empieza el pum, pim, 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 pim Sabroso, ¿no? Ya se escucha la melodía Este Nathael también es un chamaquito, como peso pluma La pinta que le vemos ya es como que También es un chamaco que De la nueva, ¿no? No es de la nueva, sino ya tiene tiempo Sino que es un chamaco Pacas de billetes Pacas de billetes, es lo que necesitamos todo aquí Necesitamos muchas pacas de billetes Ey No había visto esta escena Pacas de billetes Y una mente Que las puede Pacas de billetes Y una mente Me gusta, me está empezando a gustar ahí Es que Estos chamacos tienen Una voz Que no sé Que en México, ¿no? El acento es Uno lo escucha y no sé Es que se entiende claramente Su acento mexicano, no como cualquiera que canta Reggaetón y tú no sabes si es colombiano Si es puertorriqueño Claro, si dice A lo mejor Si dice alguna palabra Tú dices No, claro, es este Pero es que ellos desde que cantan Ya uno sabe O sea que Todo lo que le hicieron Nunca pudieron con él No, lo que tiene ahorita Es pacas de billetes Y carritos del año Oye, un Bugatti Y él se compra Y Dios lo guía ahí Tranquilazo, ¿no? Él con su carrito Relajado Este es un chamaco Y de verdad Miren, miren Toda la producción Todas las chiquillas Que tiene ahí Miren, miren, miren Tranquilazo, ¿no? Todo lo que Y este chamaco Tiene el teléfono al revés Grabándose al revés ¿O cómo? Quieren quererme Y nos andamos jugando Y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo Y al negocio Siempre le metí los kilos Hando trabajado Al negocio siempre le metí los kilos No, pero es que kilos Siempre llevan ahí Kilos siempre cargan, ¿no? Kilos siempre pesan Todo ahí con los kilos Dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Es algo que yo escuche, ¿no? Que ellos dicen Que siempre le cantan Las músicas a los capos Esa canción es más que todo Ellos narran historias Y se la dedican a los capos Que son los que les gusta Escuchar esto ¿No es algo así? Lo todo estaba afuera Hoy me bajo verga Soy la escalera No van a poder tumbarme Aunque quisiera Este género se llama Corridos tumbados Algo así he escuchado y he leído Creo que se llama Corridos tumbados, ¿no? O déjenmelo en los comentarios Si me equivoco Y bien calado Y arriba la bandera viejo Arriba la bandera viejo Y claro También aquí levantando la bandera En el suelo Uy, pero mire Es que se las besa Se las besa a todas Yo no sé cuánto le pagan A las modelos Con tal que se las está besando A toditas ahí tranquilazo Eso que suena Es el trombón Yo creo que también son trompetas Pero es que no entiendo Yo he visto trompetas Ahí que también las toca Pero me matan Que es trombón Yo entiendo Que es un trombón No entiendes El trombón El de aire Y la trompeta Yo sé Eso que suena más que todo Son trompetas, ¿no? 701 La clave que se respeta Déjenme en los comentarios Para saber yo Que era 701 Ahí Traigo medicina Ey Un poquito de medicina Ey, loco Curar enfermo Música Que en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema Si es como se mueve Rolando por playa Por las nubes Mis placeres Rolando Rolando Por las nubes No, el andan Rolando Y el andan Por las nubes Ahí tranquila Se nada a él Y nada a él Le mete Quieres traigan a la cuenta Una botellita De esta Por champaña Corone la vuelta Una botellita De champaña Y corona No, claro Traro La vida La vida Bebiendo una coronita Ahí Píchala Pa' acá También Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre Una nueve tiros Cargo una vereta También No, me imagino Claro Si dijiste que pesaba Los kilos No va a querer Una nueve tiros Ahí Claro No, claro Que no va a ser El mismo Jamás Si ya tienes Un bugatti Y tienes Una nueve tiros Y los kilos Y los kilos Nada A él Está bueno Está bueno Me gusta Este chamaco También me gusta Porque creo Que he escuchado Unos corridos Que son un poquito Que siento Como que no tiene No sé Este tiene su esencia Que sí Me está gustando Y ese efecto Que le meten Ahí de distorsión Un poquito Alucinógeno Como los que Están Alucinando Y viendo Su videíto Ahí Con los kilos Uy Esa es porque Chavas Esa es porque Chavitas Que tienen ahí El nata Él se las besa Se las besa Porque del principio Ya se las estaba besando Se las besa Todas para él Uy Llora Guitarra Uy Durísimo El nata Él Mi gente De verdad Que sí Sí me gustó Sí me gustó Le soy sincero Sí me gustó Con razón Que es un Es un chamaco Que está muy Muy pegado Tiene muchas visitas Y muchos suscriptores Vamos a ver Se merece su buen like Y me voy a suscribir Para ver Que me traen por ahí Así Se tiene que suscribir Usted Activa todas las campañas Y estamos ready Si les ha gustado Todos los videos Si les ha gustado La video reacción Les ha gustado todo Los invito a que se suscriban Leen a la campanita Recibir todas las descripciones Y estamos ready Así que nos vemos Hasta un próximo Videazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!